¿Qué pasa gente? Yo creo que ya estaremos en directo para esta introducción, este curso de introducción al sistema del arte, donde nosotros vamos a tratar diferentes aspectos que tienen que ver con los distintos agentes que trabajan o que aparecen dentro del sistema. Yo quería, ya sabéis, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos decir es que hay un punto en el cual nosotros no vamos a tratar, porque sí lo hicimos en todo lo que tenía que ver con el curso de introducción al arte contemporáneo que habíamos hecho. En nuestro curso de introducción al arte contemporáneo tratamos principalmente sobre la obra de arte y sobre cómo la obra de arte había ido cambiando desde el siglo XIX hasta nuestros días, principalmente, dando algunas características que pudiera tener las obras de arte en la actualidad. Donde hablamos, por ejemplo, de la era Nueva Roca o de la pintura Nueva Roca o también hablamos, por ejemplo, del arte expandido o de lo que significaba la pintura expandida o de otros elementos que podían influir a la obra de arte, como podía ser el ready-made, la instalación, por ejemplo, el vídeo, el pintar sin pintura o cosas de este tipo. Bien, entonces, en este apartado dedicado al sistema del arte, como os digo, no vamos a dedicar hoy principalmente a hablar sobre el artista, pero lo que vamos a hacer también es dedicar otros apartados, sabéis, otros apartados, a hablar, por ejemplo, de la crítica de arte, hablar de las galerías de arte, hablar de los museos y también podíamos dedicar otro día, por ejemplo, a las ferias y a las subastas, sin olvidarnos, por ejemplo, de los coleccionistas. O sea, hacer un curso de introducción al sistema del arte, como hicimos, pues aproximadamente con unas cuatro o cinco lecciones, vamos a decir, o sesiones, en las cuales dediquemos aproximadamente una hora, pues unos cincuenta minutos a hablar sobre el tema, yo espero que después no nos extendamos mucho más y después dedicamos unos diez, quince minutos a contestar alguna de las preguntas o alguna de las cuestiones que vosotros podáis plantear por aquí, ¿vale? Esa es un poco la idea. Tenemos un punto de partida porque, o sea, vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con este libro, ¿sabéis? Con el libro del sistema del arte contemporáneo, bueno, pues este libro, yo es el primero que escribí, por cierto, este libro, y después lo remodelé, quiero decir, lo he remodelado hace, o sea, le añadí información y quité parte de la que tenía escrita este verano, ¿sabéis? Este verano. Y entonces, pues tendríamos, nos quedaría este libro que está publicado, vamos, lo podéis encontrar en Amazon, tanto en ebook como en papel, y allí, pues yo creo que podréis ampliar algunas de las informaciones que nosotros vamos a dar en este pequeño curso de introducción al sistema del arte, como os estoy diciendo. Entonces, bueno, me parece que el precio era muy barato, así que, por lo digo, si os apetece, ya sabéis, lo tenéis tanto en ebook como en papel en Amazon, y se llama El sistema del arte contemporáneo, ¿vale? Esta serie. Bien, vamos a comenzar entonces hablando sobre los artistas en este curso de introducción. Vamos a hablar sobre la figura del artista como un agente, bueno, como un agente importantísimo, ¿no? Dentro de lo que sería el sistema del arte, ¿no? Nosotros habíamos visto, sobre todo, habíamos visto, hombre, pues nada, Víctor, muchas gracias, ¿vale? Está Víctor por aquí, nos manda un sticker, así que muchísimas gracias, ¿eh? A Víctor Gatell por el sticker que nos acaba de emendar con este curso que, como os digo, acabamos de empezar. Yo os decía que nosotros habíamos comentado que la obra de arte, pues había cambiado a lo largo de los últimos 150 años, ¿no? Yo creo que si el concepto de obra de arte ha cambiado en los últimos 150 años, pues también pues también la idea de artista ha cambiado, o sea, ha producido un cambio y también una generalización del concepto, porque yo creo que con el acceso, sabéis, que la gente puede tener a la cultura o con el acceso que tenemos a la formación, es mucho más fácil que haya un gran número de artistas en la actualidad mucho mayor que el que podía haber en épocas anteriores, ¿no? Y me refiero a lo mejor, pues a épocas todo conocidas, ¿no? Como en el clasicismo, barroco, renacimiento, gótico, ¿eh? Bueno, tenemos muchos más artistas porque la gente tiene una formación mucho mayor, ¿vale? Víctor nos dice que tiene el libro y que le interesa el curso, así que, bueno, pues vamos a seguir comentando todas estas cosas. Bien, lo cierto es que desde hace mucho tiempo una manera de poder apreciar a los artistas es como una persona que tiene un aura distinta, ¿no? Algo diferente del resto de las personas. Yo creo que el aura, no el aura en el sentido del cual nos ha hablado Walter Benjamin, ¿no? Del aura de las obras de arte, sino de que se ve a los artistas como unas personas que son completamente distintas o diferentes del resto. Quizás porque son capaces de hacer cosas o de realizar cosas que otras personas no son capaces de hacer, ¿vale? Y esto, yo creo que siempre el ser humano siente una atracción o está obnubilado, ¿sabéis? Por aquellas cosas o por aquellas personas que son capaces de hacer cosas que ellos no son capaces de hacer. Es decir, me refiero a los artistas, pero podríamos referirme, por ejemplo, a los músicos, ¿sabéis? Que ocurre lo mismo, ¿no? A veces estamos extasiados viendo cómo una persona puede tocar la guitarra o la batería de una manera concreta, ¿no? Es decir, al final todas estas personas no dejan de ser creadores, ¿no? El artista no deja de ser un creador con unas, digamos, posibilidades que no están al alcance de todo el mundo, que no son capaces de todo el mundo. Todo el mundo no es capaz de poder hacerlas, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, ¿sabéis? Se comparaba a los artistas con personas que estaban cerca de la divinidad. Se le comparaba con los dioses, ¿no? Porque además eran capaces de crear cosas bellas. Tener en cuenta que durante la época griega la belleza es muy importante para el tipo de representaciones que han llegado hasta nosotros o que conocemos. Pensar en muchas de las esculturas y muchos de los cánones que utilizaban los griegos para realizar sus obras, ¿no? Así, por ejemplo, lo dicen en algunos de los diálogos de Platón. Aparece, como os digo, de esta manera reflejado que el artista es una persona capaz de crear este tipo de cosas bellas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que el artista es una persona que atrae y que también, pues, bueno, sabemos que las personas que son admiradas, pues también en muchos casos se crea contra ellas cierta animalversión, ¿no? Que yo creo que sería un poco la idea que yo quiero transmitir a ti, aquí, ¿no? Es decir, el artista como una persona en la cual es rara, distinta, diferente, a lo mejor una persona en la cual no se puede confiar porque vive en un mundo diferente al del resto, ¿no? Incluso a veces, pues, como tiene éxito, se le trata con cierto, se le mira con cierto resentimiento, ¿no? Este tema del éxito, ¿sabéis? No es una cuestión que tenga que ver solamente con el artista o a nivel artístico. Yo creo que Zizek ya nos habla en alguno de sus libros de cómo el concepto de envidia ha cambiado, ¿sabéis? Y cómo la envidia ya no se reduce solamente al deseo por poseer aquellas cosas materiales que otra persona posee, sino que a lo que se refiere, Zizek, es a esta, digamos, a un concepto de envidia en el cual tendría que ver más con el ascenso social, ¿no? Y yo creo que por ahí es a lo mejor esta idea de resentimiento con la cual se puede apreciar o tal vez se aprecia a algunos artistas, ¿no? Como os digo, la idea esta de envidia que tendría que ver con el ascenso social. Y a eso me refiero cuando hablo de que se puede mirar al artista con cierto desdén o con cierto resentimiento, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del artista yo creo que es complicado o es difícil porque indudablemente lo que un artista desea principalmente es conseguir reconocimiento y éxito, ¿no? Y muchas veces este camino, y sobre todo dentro del sistema del arte contemporáneo, es muy complicado, es difícil y está, vamos, resulta complicado de hacer, ¿no? Entonces hay muchas personas que a lo mejor el artista piensa que le están poniendo trabas o que finalmente no le dejan triunfar como él especialmente quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿quién le pone estas trabas? Bueno, pues a lo mejor otras personas que trabajan dentro del sistema del arte, que pueden ser comisarios de exposiciones, pueden ser directores de museo, pueden ser personas que trabajan en una galería, pueden ser críticos de arte que no valoran su obra suficientemente y se generan unas relaciones de amor-odio que están presentes en todos los agentes que participan dentro del sistema, ¿no? Relaciones de amor-odio que llevan a pequeñas envidias, si queréis, porque uno consigue, otro no consigue, ¿por qué apoyas a este y no me apoyas a mí? Si en realidad estoy haciendo el mismo tipo de arte, bueno, este tipo de cosas que pueden pasar, pero que yo creo que no es que pasen solamente dentro del sector artístico, sino que ocurren, sabéis, en todos los sectores, en todos los ámbitos que pueda ser literatura, música o cualquier otro, ¿no? Entonces, como os digo, los artistas a veces hablan de falta de sensibilidad, hablan de una incomprensión en relación a sus ideas o en relación a las obras, ¿no? Y todo esto, como veremos después, pues genera que a lo mejor los ingresos que debería tener un artista, pues no sean suficientes, sabéis, o él considera que no son suficientes, lo cual le genera problemas económicos, otro tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor este punto de vista que yo he dado es un poquito pesimista, sabéis, pero lo cierto, la verdad es que actualmente es posible llegar a un mayor número de personas siendo artista, es decir, a lo mejor las personas que se quejen porque dicen que son incomprendidos por otras personas que trabajan dentro del mundo del arte, es que no están explorando otras opciones, como puede ser la opción de que nos ofrece internet para, digamos, posicionar tu obra, crear una imagen, ¿no? O difundir el trabajo o las ideas que tú estás haciendo. El mismo canal de YouTube, sabéis, nos puede servir perfectamente para darse a conocer, dar a conocer tu trabajo y al mismo tiempo llegar a un mayor número de personas. Y si esas personas consideran que tu trabajo es coherente o el trabajo que ofreces es coherente, pues, oye, comprar las obras, ¿vale? Comprar las obras. Así que yo creo que no deberíamos diseñar las opciones o las posibilidades que nos ofrece internet a través de diferentes programas, ¿vale? Por ejemplo, hemos hablado de YouTube, pero podemos hablar de Instagram, donde hay algunos artistas que dicen que venden más obras en Instagram que en cualquier otro lugar o personas que contactan con ellos para vender en Instagram, ¿no? Entonces, la interacción o la posibilidad de interacción de las redes sociales ya la han perdido, en muchos casos, las galerías, ¿no? Lo cual nos abre una puerta, yo creo, para desligarse, si queréis, en parte de un sistema del arte que a lo mejor está cargado de toda la visión pesimista que yo os he dicho antes y abrir tu propio camino a través de todas estas herramientas que puede ser Twitch, que puede ser YouTube, como decimos, que puede ser Instagram, oye, o que puede ser TikTok, donde, oye, lo mismo, realizas vídeos de un minuto enseñando tu obra y eso también sirve para promocionar. ¿No os parece? A mí me parece que es una opción correctísima y una manera de desligarse en parte de lo que tiene que ver con el sistema del arte, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Tenemos 25 espectadores, ¿vale? Darle al like si no os importa, así pues dejáis un buen like y eso es algo que nos viene muy bien para el vídeo, para después posicionar el vídeo y, bueno, yo de nuevo voy a dar las gracias a Víctor Ratel, que nos ha mandado un sticker, ¿vale? Y que, oye, se lo agradezco muchísimo, ¿vale? Se lo agradezco muchísimo. Si alguno queréis, pues ya sabéis, tenéis abierta la posibilidad esa también y, bueno, yo, como os digo, estoy muy agradecido. Bien, uno de los estereotipos, entonces, que tenemos del artista, sabéis, es una persona que es excéntrica y que es una persona un poco, yo creo que podríamos calificar como una persona bohemia, ¿sabéis? Una persona bohemia. Pero vamos a leer un texto del libro Melancolía de la Izquierda, de Enzo Traverso, en el cual aparece una definición de una persona bohemia y quizás podríamos asociar esto con el artista. Mirad, dice Enzo Traverso, nos da en este libro, como os digo, Melancolía de la Izquierda, algunas características físicas de lo que sería una persona bohemia, ¿no? Dice, por ejemplo, que es una persona con el pelo largo, que tiene las vestimentas extrañas y una apariencia desaliñada que va unida a una vocación marginal, ¿no? Y continúa diciendo, Enzo Traverso, que el bohemio es un urbanita, es decir, se mueve dentro de la ciudad, que su público ideal son los marginales como él, es decir, personas marginales, exactamente igual que él, ¿no? Es una persona que reclama los derechos que a otras personas se le niegan, ¿vale? Y que no le preocupa para eso asumir las fórmulas jurídicas. Desdeña el dinero y vive de una manera precaria. Esta sería una definición, repito, de bohemio que hace Enzo Traverso y que, bueno, pues yo creo que no se asocia especialmente con el concepto de artista que nosotros tenemos ahora, ¿no? Pero en muchos casos lo que digo es que esta visión excéntrica y bohemia se ha asociado con la marginalidad o con la escasez, ¿sabéis? Y como muchos artistas tenían esta forma de vestir, que era un poco diferente al resto, se dejaba el pelo largo o lo que fuera, ¿no? ¿Quién no se ha dejado el pelo largo? Oye, yo también tenía mi melena cuando tenía 30 años y fijaros ahora, pues, cómo estamos asumiendo la realidad, ¿eh? Asumiendo la realidad. Bueno, pues entonces, eso sería, ¿eh? Esa sería esta visión de la bohemia que en algunos casos yo creo que se podía tener del artista, ¿no? También es verdad que algunos artistas, ¿sabéis? Han utilizado el escándalo, utilizan actualmente el escándalo para, digamos, llamar la atención o provocar que los medios de comunicación se fijen en ellos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, bien en la forma de vestir excéntrica que puedan tener o bien en el, pues no sé, la manera de comportarse que ellos puedan tener en público. Además, todo esto está acrecentado, ¿sabéis? Por el tipo de medios de comunicación y las noticias que suelen aparecer en los medios de comunicación actualmente. Unos medios de comunicación que solamente están buscando eso, el escándalo, el impacto, ¿vale? Una noticia pasajera que dura, pues nada, cinco minutos, ¿eh? Cinco, cinco minutos. Así que eso sería, ¿no? Ya os digo, los medios de comunicación, pues activan todo esto que tiene que ver con el escándalo. Es que me está distrayendo. Bueno, Carlo, show, buenas tardes, ¿vale? Muy bien. Ya te estoy saludando, ¿eh? Si insistes mucho, te quito del chat. Si insistes demasiado, ¿vale? Viendo que insistes, vamos a ello, ¿vale? Venga. Ya está. Bueno, entonces, entonces, os decía, porque me estaba distrayendo y entonces se me va la idea. Yo creo que un fototipo de una persona que, digamos que, pues es una persona que ha llamado mucho la atención dentro de los medios de comunicación, es Salvador Dalí, ¿vale? Yo creo que quizás puede ser un prototipo que todos conocemos y que tenga que ver con esto, ¿no? Yo creo que además, no solamente, en este caso no su forma de vestir, pero su comportamiento, pensar en esos estrafalarios bigotes, ¿vale? En esa extraña forma que tenía de mirar, en la provocación, en la escentricidad, en los escándalos que provocaba, sobre todo en la época en la que estuvo en Estados Unidos, entre los años 1940 y 1947, aprovechando los medios de comunicación para, indudablemente, llamar la atención, con declaraciones muy altisonantes, en muchos casos, o sea que, eso es. Yo creo que todos estos elementos los utilizaba perfectamente Dalí, que sabía que los medios, la repercusión que tenían los medios de comunicación en la publicidad también, porque ya sabéis que está bien que hablen de ti, aunque sea mal, eso no importa. Entonces, bueno, pues Dalí sabía aprovechar perfectamente todo lo que tenía que ver con este tipo de situaciones, ¿no? Porque, indudablemente, se estaba hablando de él. Si no era por una cosa, era por otra. Si no era porque decía que le gustaba Franco y que se volvía a España, pues era porque se había puesto los bigotes de una manera concreta o empezaba a tirar huevos de colores sobre un lienzo. O sea que cualquier cosa sirve para llamar la atención, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ejemplos tenemos ahora? ¿Tenemos ejemplos de artistas que utilizan esta situación? Pues yo creo que sí, claro que sí, perfectamente. Pues no sé, quizás Marcel Duchamp nos puede servir como un ejemplo, ¿no? De un artista que ha utilizado el escándalo para llamar la atención, ¿no? Desde que hizo su primer urinario en el año 1917 hasta que después, viendo el éxito del Neodada, pues reprodujo estos otros cinco urinarios para vender a diferentes museos. Andy Warhol utilizaba el escándalo, pues bueno, yo también creo que sí que lo utilizaba en su propio beneficio, en un beneficio que le hacía promocionar, en muchos casos, sus obras o promocionarse a sí mismo para hacer retratos de gente famosa y que eso le proporcionara unos ingresos que no es nada malo, ¿no? Banksy, por ejemplo, sabéis que lo que hace es que juega con esta idea del anonimato, ¿vale? Con la idea del anonimato para, como decimos, pues provocar el escándalo de que está pintando un poco de estrangis en las diferentes ciudades, que yo creo que muchas de ellas, como he dicho alguna vez, le contratan para hacer los grafitis porque, oye, ya es muy cool tener un grafiti de Banksy en tu ciudad, ¿no? Con lo cual, pues Banksy también a lo mejor es un artista que utiliza toda esta idea del anonimato y del escándalo para sus obras, ¿no? Recordar la última escena esta de que están subastando uno de sus dibujos y resulta que el dibujo se autodestruye. Vamos, una cosa que yo creo que estaba perfectamente preparada tanto por la casa de subastas como por el artista, que conocían perfectamente lo que iba a pasar. Pero inmediatamente sale en televisión porque es un escandalazo y entonces la obra se revaloriza, se habla del autor y, oye, pues tenemos a Banksy todo el día en boca, ¿no? Debido a esto. Y nadie lo sabe, nos sugiere a Cattelan, y yo aquí lo tenía apuntado también a Mauricio Cattelan como uno de los autores que también tiene que ver con esta idea del escándalo, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la última obra del plátano que colgó ahí en la pared de la última feria de Arbas en Miami y que se vendía por 120.000 euros, con lo cual pues ya estamos otra vez en el escándalo de un plátano que se va a poner malo y que qué hacemos, cómo lo cambiamos, quién lo ha comprado y hasta las últimas noticias que he visto hace unos días, donde parece ser que iban a exponerlo en uno de los grandes museos de Estados Unidos, ¿no? Así que supongo que cada cuatro o cinco días pues cambiarán el plátano porque eso, como sabéis, al aire se pone malo y entonces pues tendrá pintas negras y después se volverá negro, ¿no? O sea que, bueno, pues Mauricio Cattelan también juega con esta idea en muchos casos del escándalo, pero quizás Mauricio Cattelan ya sabéis que juega con esta idea desde alguno de los primeros momentos en los cuales realiza obras, ¿no? Porque su primera obra, ya sabéis, era colocar un cartel en la galería donde expuso y el cartel con la galería cerrada ponía en italiano torno súbito, que significa vuelvo enseguida. Oye, la galería cerrada, el cartel de vuelvo enseguida y allí no apareció nadie durante el tiempo que duró la exposición de Mauricio Cattelan. O sea, aquí quiero decir que Mauricio Cattelan no es que el plátano sea la única obra que ha realizado, sino que tiene una trayectoria artística en la cual ha jugado con esta idea desde hace mucho, desde hace bastante, desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo es que hay artistas en muchos casos que utilizan el escándalo, pero no de esta manera o con estos artistas tan famosos, también hay artistas más jóvenes y pequeños y que no son tan conocidos que utilizan el escándalo con la idea de llamar la atención. Hay un pequeño texto que yo tengo en mi libro, que también me gustaría leeros, que dice, que está escrito por el profesor Fernando Castro Flores, y que dice Fernando Castro que deberíamos diferenciar lo que es una provocación en sí de lo que es arte, ¿vale? Deberíamos establecer una diferencia entre provocación y arte. Dice Fernando, en una proliferación de estilos plagiarios no aparece más que un anhelio patético de notoriedad, una urgencia por conseguir fama a toda costa, por precaria que sea, asumiendo una ironía que funciona como guardada, ¿vale? Eso es lo que dice. Entonces, en muchos casos, como os digo, como dice Fernando Castro Flores, lo que deberíamos hacer es poder nosotros diferenciar lo que es una obra de arte de lo que es, pues, un intento simplemente de llamar la atención o de utilizar el escándalo, ¿no? De utilizar el escándalo. Entonces, claro, como decimos, el escándalo es algo que es parte de nuestra vida diaria. Es decir, es que tú pones las noticias, estoy mirando para allá porque tengo la televisión aquí, estoy en el salón de mi casa. Entonces, tú pones las noticias en televisión y lo que aparece ahí, pues, es escándalo tras escándalo, uno tras otro, un escándalo, un asesinato, y la guerra, y la pandemia, y venga para arriba, y venga para abajo, y estamos todo el rato exactamente igual, ¿eh? Entonces, eso es. Además, ya sabéis que este tipo de noticias relacionadas con el escándalo son completamente efímeras. Es decir, se van en dos minutos, han sido completamente sustituidas por otras. Así que, ese momento de fama ya ni siquiera son los 15 minutos de los cuales hablaba Andy Warhol cuando aparecías en televisión, sino que queda reducido a unos segundos, o a veces a una simple mención, en una página web o en una red social. O sea que, bueno, cada vez menos, porque tenemos tal cantidad, sabéis, tal bruma de noticias que realmente en muchos casos no sabemos distinguir una de otra. Nos cuesta trabajo distinguir porque hay tal sustitución o hay tal movimiento que ya os digo que en muchos casos es complicado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en muchos casos también las noticias que tienen que ver con el arte son siempre escandalosas. O sea, las noticias que suelen aparecer tanto en medios de comunicación, digo generalistas, no me refiero a revistas especializadas, ¿sabéis? O, por ejemplo, en televisión, en noticias de cadenas generalistas también, son noticias que solamente tienen que ver con el escándalo. Fijaros, en el año 1860, Baudelaire decía lo siguiente. En 1860, es imposible echar una mirada a cualquier periódico, no importa del día, mes o año que sea, y no encontrar en cada línea las huellas más terribles de la perversidad humana. Todos los periódicos, de la primera a la última línea, no son más que una sarta de horrores. Entonces, guerras, crímenes, hurtos, lascivias, torturas, los hechos malévolos de los príncipes, de las naciones, de los individuos, son una orgía de atrocidad universal. Y con este aperitivo repugnante, el hombre civilizado riega su comida matutina. Este texto es de Baudelaire y está escrito en el año 1860. Así que fijaros si ahora estamos en una actitud parecida o similar a la cual nos hablaba Baudelaire en una masificación, plurireproducción, yo creo, de medios de comunicación como tenemos ahora. Entonces, como os digo, las noticias relativas al arte suelen ser un escándalo normalmente en los medios de comunicación. Hola, Jorge, buenas tardes. Y cuando se habla de obras de arte contemporáneo, también son un escándalo. Es decir, además, la cantidad de escándalo yo creo que se incrementa al 15 o 20%. En muchos casos, sabéis, son noticias que solamente tratan de provocar y de, como yo digo alguna vez, reafirmar a la gente que no le interesa el arte contemporáneo, que es verdad que no le interesa el arte contemporáneo, noticias como, por ejemplo, el plátano de Catelán, sabéis, sin analizar la trayectoria del artista, sin saber qué otras obras ha hecho ese artista a lo largo de su carrera, o bien con las cantidades inalcanzables, en muchos casos cantidades de dinero, que se paga por una obra de arte y que quedan, digamos, muy alejadas, sabéis, de lo que puede ser el pago normal o el dinero normal que una persona podría pagar por una obra de arte. Entonces, claro, el pago que se hace es tan grande que finalmente termina siendo un escándalo. Bien, otro de los puntos, bueno, ya tenemos casi 50 espectadores con nosotros, tenemos 17 likes, a ver si es posible, que podéis dejar un like, que no cuesta nada, ya sabéis, podéis dejarnos un like o colaborar con el canal, ya sabéis, de alguna manera estamos analizando algunos de los aspectos del libro del sistema del arte contemporáneo, ya sabéis, y hoy en este curso de introducción al arte contemporáneo hemos comenzado a hablar sobre los artistas, para que la gente se pueda situar. Bien, pues os decía que otro de los aspectos en los cuales el artista es un punto que podríamos tratar es cuántos artistas pueden sobrevivir de su profesión, ¿vale? Es decir, cuántos artistas son capaces de sobrevivir simplemente siendo artistas, que a lo mejor, como vamos a ver, no es un número excesivamente grande, ¿no? Además, a veces es complicado, sabéis, que el artista gane dinero y a la vez su obra sea reconocida, es decir, las dos cosas, se tienen que dar los dos aspectos, ¿eh? Entonces, a veces es posible que la obra del artista esté, digamos, sea alabada por los críticos de arte y por las personas que trabajan dentro del sistema, pero que el público no sea capaz de conectar con esa obra y no compre esos trabajos porque realmente no llega a ellos o no conecta con ellos, ¿no? Entonces, en muchos casos, sabéis, yo decía en uno de mis últimos vídeos, y a lo mejor tiene que ver con este tema, que en muchos casos da impresión de que algunos artistas, sabéis, trabajan o ofrecen obras simplemente para los entendidos y no para el público, cuando en realidad lo que deberían hacer es ofrecer obras para el público porque la finalidad de la obra de arte, como decimos, dentro del mundo contemporáneo, quizás sea que exista un diálogo entre lo que supone la obra y el propio espectador que la está contemplando, ¿no? O sea, que yo creo que ahí tendríamos, es cierto que a lo mejor algunos artistas trabajan más para estos entendidos del arte o la gente que forma parte dentro del sistema que para el propio público. Quizás esta idea que yo transmito merece una reflexión, ¿no? Luego veo vuestros comentarios, no os preocupéis, Ferran y Ángel Blanc, y ya os digo, los diez últimos minutos los vamos a dedicar a contestar algunas preguntas, ¿vale? Ya no nos queda excesivamente del texto que yo tengo, ¿no? En algunos casos, como sabéis, la obra del artista va a ser reconocida después de la muerte y tenemos numerosos ejemplos de esto, como artistas que han vivido en una precariedad total, como Van Gogh, que es muy conocido, pues encuentran reconocimiento una vez que han superado su vida y ya ni siquiera se enteran de ello, lo cual es triste, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, todo el mundo o toda la gente busca el reconocimiento en vida, es decir, el reconocimiento postrero, pues a lo mejor no sirve para nada, ¿no? Y además, nuestro sistema de vida, nuestro sistema capitalista, como sabéis, nos incita a que tengamos este tipo de reconocimiento en vida, mucho más que después de la vida, que posiblemente ni siquiera, como sabéis, nos vamos a enterar o no nos enteramos del tema, ¿no? Entonces, por eso os digo. Lo que sí es cierto es que algunos artistas hallarán reconocimiento en vida, pero habrá muchos de ellos que no hallarán reconocimiento en vida, que ni siquiera tendrán el reconocimiento de este grupo, como decimos, de entendidos, que a lo mejor pueden tener una repercusión mayor dentro del sistema del arte y que tampoco encontrarán la aceptación del mercado, ¿no? Ya os he dicho alguna vez que alguno de estos artistas, que nosotros o que yo llamo personalmente artistas outsiders, pues que se encuentran fuera del sistema, pues tienen o podéis encontrar más información del tema en un libro de Mario Perniola que se llama El arte expandido, ¿vale? El arte expandido y que encontramos, que está publicado en Casimiro Libros, ¿vale? Que habla sobre todo de la Bienal de Venecia que hubo en el año 2013, donde muchos de los artistas que aparecían en la Bienal eran artistas que no habían tenido un reconocimiento institucional, ¿vale? Tanto por parte de museos o por parte de galerías, ¿no? Entonces, decimos, ¿cuántos artistas podrían vivir exclusivamente de su trabajo, del trabajo que tienen? Pues, por ejemplo, como sabemos, muchos artistas lo que hacen es que compaginan su trabajo, compaginan su trabajo con otro porque vivir exclusivamente del arte no es suficiente. Entonces, muchos artistas son profesores y se dedican a la docencia, otros se dedican, por ejemplo, a la fotografía, hay algunos que se dedican a la publicidad, otros al diseño, vamos, os digo, por citar algunas profesiones en las cuales puedan trabajar algunos artistas y otros pues se dedicarán a otro tipo de cosas, pero bueno, digamos que compaginan las dos cosas. Nunca han abandonado su alma de artista, pero al mismo tiempo necesitan sobrevivir y entonces lo que hacen es que, pues digamos que entran ahí en otra, o tienen otra profesión que es su fuente principal de ingresos en muchos casos, ¿no? Mira, yo tengo un estudio aquí que hizo Marta Pérez y Báñez, que es la directora del Instituto de Arte Contemporáneo aquí en España y también de Isidro López apareció. Este estudio apareció en el año 2016 y nos habla de la actividad artística, de la precariedad que viven muchos, o de la situación económica de muchos artistas en España, ¿vale? En España. Por poner un ejemplo, pero yo creo que a lo mejor esto podemos pasarlo a otros países, porque no creo que la situación sea muy diferente en otros lugares, ¿no? En este estudio decía que el 45% de los artistas habían hecho una encuesta a 1.100 artistas, ¿vale? Para que vosotros os hagáis una idea. Y el estudio dice que el 45% de los artistas españoles tenían unos ingresos inferiores a 8.000 euros, ¿vale? Como sabéis, los ingresos inferiores a 8.000 euros significa que no pueden vivir exclusivamente del arte, porque como bien sabéis, el salario mínimo, el salario medio, perdón, en España está en torno a los 25.000 euros. Bueno, a ver cómo queda después de la pandemia, pero vale. El salario medio está en torno a los 25.000 euros, ¿vale? El salario mínimo en España estaría en torno a los aproximadamente 11.000, una cosa así, 11.500, 12.000. Entonces, bueno, 8.000 euros anuales, como veis, no llegan ni siquiera al salario mínimo. Como os digo, posiblemente con ese dinero es imposible vivir y hay que compaginarlo con otra profesión, como os estoy diciendo. Bien, de este grupo de 1.100 artistas, sabéis, el 8% declaraba que tenía unos ingresos superiores a 30.000 euros, ¿vale? Que es una cantidad ya considerable, superior al salario medio, como decimos. Es decir, el 8% de 1.100 artistas serían aproximadamente unos 90 artistas, ¿no? Más o menos, ¿eh? Porque es lo que yo estoy viendo. Para el 63% de estos artistas, los ingresos que tenían representaban menos del 20% de la percepción anual que ellos ingresaban, ¿no? Y por último, por daros otra estadística, el 15% de los artistas, 15% de estos 1.100, se mantenía exclusivamente con esta actividad. O sea, de 1.100 serían aproximadamente unos 150. O sea, de estos 1.100 que entrevistaron, 150 artistas vivían exclusivamente de su actividad artística. Mientras que el resto, hasta 1.100, es decir, 900 artistas, ¿sabéis? Pues no, y tenían que buscar otra profesión o dedicarse a otra cosa que no fuera exclusivamente lo artístico, ¿no? Entonces, como podéis ver, tenemos un porcentaje muy alto, en torno al 85% de artistas que, bueno, pues las percepciones que tienen son muy pequeñas o son nulas en muchos casos, ¿sabéis? Aunque se dediquen a realizar obras de arte o a crear obras de arte o a lo mejor vendan alguna de ellas, ¿no? Me gustaría saber si alguno sois de México o alguno sois de Argentina, ¿vale? De alguno de los otros países que siguen el canal, Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, pues si quisierais poner a lo mejor cómo funciona o qué os parecen estos datos que yo acabo de dar y que a mí me resultan interesantes, ¿no? Que solamente, es decir, que decimos que cuántas personas viven del arte en España. Oye, pues a lo mejor en total son 300 solamente, ¿no? O sea, que eso es. Mira, Víctor Gaten nos pregunta si hay alguna obra anónima que trasciende en el arte. Sí, pero Víctor piensa que, claro, tenemos un montón de obras anónimas que a lo mejor consideramos artísticas y que corresponden a autores de la Edad Media, que ni siquiera conocemos que sea una obra contemporánea, pues es complicado. Todos los artistas tenemos mucha más documentación y los artistas se dan a conocer, ¿sabes? Y entonces muchos firman sus obras y entonces es difícil no poder escribir una obra. Pero, claro, tenemos obras anónimas que son trascendentes para el arte, pero, claro, tenemos que ir hacia atrás en el tiempo. En otros casos, pues lo que sea, por ejemplo, yo creo que segunda mitad del XIX o siglo XX estoy pensando en alguna obra que sea anónima y, la verdad, ahora mismo no me viene ninguna así trascendente a la cabeza, ¿vale? Lo mismo si pienso, pues sí. Bueno, pues venga, seguimos subiendo, ¿eh? 56 espectadores, 23, 26 likes, venga, dejar un like, que no cuesta nada, ya sabéis, y continuamos hablando de los artistas con el tipo de artista o un tipo de artista que yo creo que podríamos calificar como el artista marca. ¿Sabéis? El artista marca, que sería el artista cuyo nombre es más importante que las obras que realiza, ¿vale? Cuyas obras que las obras que realiza. Entonces, en este caso, por poneros un ejemplo para que lo entendáis fácilmente, el artista marca podía ser, un artista marca puede ser, en los últimos años de su vida, Pablo Picasso o Joan Miró, ¿vale? O Joan Miró. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues mirad, hay una demanda tan grande del mercado por tener obras suyas que lo que van a hacer es crear diferentes grabados o litografías que se distribuyen de una manera muy fácil, que se venden a un buen precio, que le proporcionan unos ingresos importantes al artista y que a la gente le da exactamente igual, porque le importa más que sean una obra de Picasso o una obra de Miró que realmente, ¿sabéis? Pues el trabajo que contiene. Es decir, por supuesto que yo creo que la gente es consciente de que no puede tener el Guernica, que no puede tener el Guernica, y entonces lo que hacen es distribuir obra, porque la verdad a mí me da igual, si pudiera hacerme con un dibujo de Picasso a un precio asequible, pues ¿por qué no iba a hacerlo, no? Me encantaría tener en casa un dibujo de Picasso, ¿sabéis? Pero bueno, a lo mejor no llego a ello. Entonces, yo creo que porque entendáis un poco a qué nos referimos con el artista marca, ¿no? Que produce obras de una forma masiva para satisfacer la demanda del mercado. ¿Algún ejemplo de artista contemporáneo que sea un artista marca? Bueno, pues sí, yo creo que tenemos varios, incluso en este canal, pues hemos hablado de alguno de ellos. Yo creo que quizás uno de los más conocidos sea Damien Hirst, como sabéis, pues el abanderado de los Young British Artists, desde que presentó el tiburón tigre en Formol, pues allá por a principios de los años 90. Sabéis que, como Damien Hirst se hizo tan famoso, o consiguió ser tan famoso, que finalmente había una demanda de sus obras de arte tan grande que se dedicó a hacer pinturas que yo creo que no tienen ningún sentido y que lo único que hacen es satisfacer una demanda. Por ejemplo, los spot paintings, ¿no? Que ya hemos comentado, son pinturas en las cuales pone puntos de diferentes colores o de distintos tamaños y lo que hace para que la obra sea diferente es poner un punto de un color diferente al del cuadro anterior o poner un tamaño distinto. Entonces, bueno, pues eso serían. Me está diciendo Alejandro que Botero también es artista marca o Gonzalo Torre nos habla de Warhol como artista marca. Por supuesto que sí, por supuesto que son artistas marca cada uno de ellos, ¿vale? Yo estaba intentando poner algún ejemplo con gente conocida, ¿no? Hemos dicho con Picasso o bien con Miro. Hablábamos de los spot paintings de Damien Hirst. Sabéis que llegó a pintar él aproximadamente unos 400 de estos spot paintings. O sea, 400 cuadros donde cambiaba un punto de color. ¿Cuál es la finalidad de esto? Satisfacer la demanda del mercado. ¿Qué finalidad artística tienen unos cuadros donde aparecen puntos de colores? Mira, la verdad es que yo no se la veo porque a lo mejor en el tiburón tigre todavía tenemos ahí el punto de que es una vanitas contemporánea, si queréis, ¿vale? O la fugacidad de la vida que podamos ver en este animal pues metido en formol, muerto y metido en formol con todo, sabéis, con toda la parafernalia que esto tiene. Pero la verdad es que los cuadros de puntos, pues yo no le veo, yo no le veo ahí absolutamente nada, ¿no? Algo parecido me pasa con otras series que después ha pintado también Hirst y que tienen que ver pues con las píldoras que colocaba en diferentes armarios, con unos cuadros que realizó de mariposas, ¿vale? Con unos círculos de color que llenaba de forma aleatoria con una máquina, con las pinturas en azul o con los últimos cuadros que él ha realizado y que sabéis que no se han podido presentar por la pandemia que tenemos y que podéis buscar en internet, si buscáis también Hirst Trees, pues allí encontraréis unos árboles que semejan, pues no sé cómo deciros, como teresos en flor o árboles floreados con abundancia de colores pastel y que eso, son un pastel porque en realidad no aportan o no significan nada para el arte contemporáneo. Pero lo que sí hacen, como decimos, desde mi punto de vista siempre es satisfacer una demanda del mercado porque Damien Hirst es una marca más que las obras que crea, más que las obras que él pueda crear, ¿no? Entonces, como decimos, ¿qué es más importante para el coleccionista? Tener una obra de Damien Hirst, ¿vale? O pues oye, que la obra de arte sea maravillosa y que tenga un significado pues tremendo. Resulta que en muchos casos se inclinan, ¿vale? Por el artista marca más que por la obra, más que por la obra de arte. Bueno, esto es una consecuencia yo creo que del mundo en el que nosotros vivimos, ¿vale? De lo que es supply and demand, que como sabéis significa oferta y demanda y que no solamente ocurre en el arte sino que ocurre en otros muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea que eso sería, ¿no? Bueno, a mí me gustaría terminar, ¿vale? Este apartado dedicado al artista en este curso de introducción al sistema del arte que estamos haciendo con un concepto que también es posible escuchar ya que hemos hablado de diferentes tipos de artistas que sería el de artista emergente. El artista emergente es una cosa bastante curiosa porque se supone que emerge, ¿no? Que sale, sale como nuevo, ¿eh? Sale desde un lugar, ¿eh? Sale desde un lugar y se da a conocer. Esa sería la idea. Quizás la idea de artista emergente nosotros lo asociamos con una persona que es bastante joven, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así, ¿sabéis? Es decir, puede ser que una persona madura, me refiero 40, 50 años, también pueda formar parte o se le considere un artista emergente porque lo que está haciendo es que a lo mejor tiene una primera exposición institucional en una galería, en un centro de arte o en un museo, ¿vale? Donde expone en un espacio dedicado a este tipo de artistas. O sea que a lo mejor un artista emergente no tiene por qué ser asociado simplemente con una persona joven sino con una persona que realiza, como os digo, su primera exposición institucional. Bueno, estos artistas emergentes en muchos casos se darán a conocer pero después va a ser complicado que pervivan dentro del sistema del arte, como os digo. Las cotizaciones de estos artistas emergentes en galerías, por ejemplo, se encuentran entre los 3.000 y los 12.000 euros, ¿eh? Aproximadamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos de ellos si hacen una exposición en un museo, en un espacio emergente de un museo, a lo mejor es posible que puedan fichar por una galería, ¿no? Donde allí lo que harán será exponer sus diferentes trabajos. Pero claro, como os digo, es complicado mantenerse y no todos. Yo tengo un dato, no todos lo conseguirán. Yo tengo un dato aquí que dice que dos de cada cinco volverán a exponer cinco años más tarde en esa o en otra galería, ¿vale? Y quizás uno de esos dos, uno de esos dos llegue a ser un artista rentable para la galería. Pero digo quizás, no significa que lo vaya a ser, ¿vale? Bueno, yo creo que con este punto termino, ¿vale? El apartado dedicado al artista en este curso de introducción al sistema del arte, este punto, estoy seguro que nos quedan muchas cosas por comentar acerca de los artistas y del mundo del artista, pero quizás como introducción nos puede servir para conocer algunos términos, ¿vale? Como es el artista marca, como hemos dicho, como es el artista emergente, como es la esteticidad en el arte, ¿vale? Y otros aspectos que yo creo que podrían ser interesantes de más. Os animo si queréis entonces a dejar alguna pregunta ahora mismo, bueno, os animo a dejar un like, como siempre, a dejar alguna pregunta, ¿vale? Para que la podamos responder. Voy a buscar alguna de las preguntas que teníamos y que nos habían hecho, yo no había visto, así que voy a intentar, pues por ejemplo, con una de las preguntas que lanzaba Ferran. Ferran nos decía, dice, creo que Harold Bloom, quien dijo que Andy Warhol fue el único genio que conoció que tenía un coeficiente intelectual de 70, es decir, un borderline, o sea, que estaba ahí en el límite, ¿vale? Y creo que tenía razón. Bueno, yo realmente es que no lo sé, no sé el porcentaje intelectual que tenía Andy Warhol, pero yo creo que, hombre, Andy Warhol tonto no era, ¿sabéis? Quiero decir que era una persona bastante lista y bastante inteligente, ¿eh? Y bastante inteligente. Y que, bueno, pues supo introducirse dentro del sistema del arte y entonces explotar o exprimir los aspectos que tenía el sistema del arte en su propio beneficio. Y además Andy Warhol es una persona muy conocida, como ya sabéis, dentro del mundo del arte y también muy considerada, ¿vale? Muy, muy considerada. Así que eso sería. Bueno, Víctor nos nos dice que, dice, me permite compartirle un proyecto de arte social. Bueno, Víctor, yo no sé cómo puedes compartirlo, pero si quieres, si quieres compartirlo aquí y si es un enlace, por supuesto que sí, lo puedes poner y no hay, no tenemos ningún problema, ¿vale? Así que, así que eso es. Bueno, vamos a mirar alguna de las otras preguntas que decía Ángel Blanc, decía, ahora hay muchos canales como la 2 o canales temáticos de historia, de National Geographic. Quiero decir que también puedes elegir entre más opciones. Bueno, claro, él estaba hablando de los medios de comunicación. Sí, claro, yo me refiero, Ángel, por supuesto, a los medios de comunicación generalistas, y así lo digo, generalistas serían las cadenas que aparecen ahí en todo el, no sé, en la televisión y que todos tenemos, como estas canelas masivas que ve todo el mundo, donde, pues el tiempo que pueden dedicar a noticias que tengan que ver con el arte o el arte contemporáneo, pues a veces ni siquiera llegan al minuto o dos minutos y en muchos casos, pues no es para señalar cosas positivas, sino que es para señalar escándalos, donde la gente lo que hace es, yo creo que a veces parece que vemos las noticias como que estamos con la boca abierta todo el tiempo, ¿no? Diciendo, ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío! Y vamos ahí que parece que nos quedamos sin aire, ¿no? En los 30 minutos que duran cada una de las noticias, porque al final, pues como vemos, pues parece que son escándalo tras escándalo, ¿no? Eso sería, ¿no? Dice Clos Gómez, yo vivía en Colonia, en Colombia, perdón, yo vivía en Colombia y ahora estoy en España. Debo decir que en Colombia conocí muchos artistas que viven del arte, no todos, pero los más disciplinados podías. En España parece más difícil. Sí, yo os digo, ya habéis visto la estadística, la estadística que os he dicho, este estudio estaba realizado en 2016, a mí me parece que es una fecha no excesivamente lejana. Yo tenía otro estudio también realizado por otra asociación de artistas en el año 2009, pero este me parecía más actualizado y yo creo que es bastante mejor. El estudio de 2009, debo decir que no variaba mucho del que yo acabo de dar, realizado por Marta Pérez Ibáñez, ¿vale? Y también por el profesor que os diga Isidro López Aparicio, este artista Isidro López Aparicio, no variaba excesivamente con esto. Así que, bueno, si en Colombia es posible, como tú dices, que muchos artistas vivan exclusivamente el arte, pues oye, estupendo. Aquí hemos visto que aproximadamente entre el 12-15% pueden vivir exclusivamente el arte, el resto no. Pero claro, es que pensar que el número de artistas, como decíamos, se ha multiplicado tremendamente en los últimos tiempos, ¿no? Tenemos un número de artistas tremendo, porque, bueno, pues mucha más gente estudia las facultades de Bellas Artes o acude a escuelas o finalmente se forman y, bueno, pues practican el arte. O simplemente dicen que son artistas, ¿no? Y no hay más, que no pasa nada, ¿eh? Ya sabéis, porque, bueno, pues eso es así, es así. Entonces, eso sería, ¿vale? Entonces, bien, a ver, artista político o defensor de alguna corriente activista. Bueno, artistas políticos tenemos un montón, o defensor de corrientes activistas. Aquí en España, por ejemplo, el colectivo Democracia, pues es un colectivo que hace que hace este tipo de arte, de arte político, básicamente o principalmente. A lo mejor algún artista extranjero, pues no sé, Kendall Gears, por ejemplo, por citaros algún artista que haga arte político en el extranjero, ¿no? Vale. Entonces, bueno, Daniel nos saluda desde Puerto Rico. Víctor me dice el correo. Mira, el correo mío, Víctor, lo encuentras en el canal. Yo creo que es posible encontrarlo en el canal, porque es una dirección de Gmail, así que allí tiene que aparecer en los datos del canal. Podéis encontrarlo. Perdóname que no quiera poner aquí el correo delante de todo el mundo, pero bueno, yo creo que no es difícil. También en mi blog, arteparaniños.blogspot.com, podéis encontrar mi correo personal, si queréis, ¿vale? El correo del canal, pues lo encontráis ahí, ¿vale? Repito, arteparaniños.blogspot.com. Y allí podéis ver el correo niños con dos Ns escrito, porque ya sabéis que no se puede poner la Ñ. Pero allí en ese blog que yo tenía, que hace tiempo que no uso, porque realmente me pasé a YouTube, pues encontráis un canal de comunicación para ponerte en contacto conmigo sin ningún problema. Bueno, entonces, Fernández Tempe dice, quizás confundimos el arte con la cultura. Artistas con trabajadores culturales. Artistas serían aquellos que aportan algo a la historia y trabajadores aquellos culturales que son o quieren ser profesionales. Ya claro, lo que pasa, Ferran, es que mucha gente quiere reconocimiento, como hemos dicho actualmente. Entonces, bueno, sí, indudablemente los artistas son personas ligadas a la cultura, pero en muchos casos, pues como sabes, pues quieren ser reconocidos como artistas, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que yo creo que los artistas, como trabajadores de la cultura, en muchos casos deberían recibir dinero por la labor que hacen. Es decir, un artista expone en un museo. Pues habría que pagarle, ¿no? Porque él está haciendo un trabajo, con lo cual hace un trabajo y entonces ese trabajo se lo remuneran de alguna manera. Esto se llama un fin, ¿no? En un contrato que puedan tener los artistas con los museos. Entonces, claro, yo creo que los artistas o las personas que exponen deberían ser remuneradas por su trabajo. En muchos casos, como sabéis, lo hemos comentado también aquí alguna vez, lo que se hace es que se ayuda a la producción de la obra y a lo mejor el artista, pues no cobra, porque si le ayuda a la producción, al final eso es una promoción, quizás esa promoción le ayuda a vender más obras después en una galería, que también es muy posible, o sea, que eso es. Pero bueno, si son trabajadores culturales, como decimos, vamos a reconocerles su trabajo, que en muchos casos no se les reconoce y parece que es que tienen que mendigar, ¿no? Por, mendigar por una exposición, ¿vale? Mira, Antil, yo decía artista político, no había visto que había puesto Ai Weiwei, ¿vale? Ai Weiwei, pues bueno, Ai Weiwei, yo creo que al final, Ai Weiwei está, al final, está tan dentro del sistema, ¿sabéis? Que yo creo que ya no hace arte político, sino que lo que hace es ganar dinero con la política. Realmente creo que es lo que está haciendo Ai Weiwei, o sea, explotando lo que le ha sucedido a él para utilizarlo en otros sitios, ¿sabéis? Y hacer dinero con la política. Ya no con el arte, ¿eh? Digo con la política. Entonces, yo creo que Ai Weiwei, para mí, de verdad, que yo, es un artista que está completamente desacreditado. Siento decirlo así, pero para mí, yo creo que él está utilizando el tema político para sacar dinero. Con lo cual, ya no estás denunciando cierto tipo de situación, sino que te estás aprovechando de la situación para obtener un beneficio. Esto es una opinión personal, ¿eh? Ya os digo que no tenéis por qué compartirlo. Bueno, Alejandro Jara dice, ¿qué piensas del grabado artístico en el momento actual del arte? Pues bien, otra forma, ¿no? Es decir, es que tenemos tal cantidad de, yo creo que de posibles medios de representación, que el grabado ahora mismo es uno más de ellos. ¿Por qué no? A lo mejor, quizás porque siempre no ha estado considerado exactamente igual que otras grandes artes, como puede ser la pintura o la escultura, pero fijaros, por ejemplo, en la irrupción de la fotografía dentro del medio artístico y cómo ahora mismo la fotografía o el vídeo están consideradas como un hecho artístico. Entonces, ¿por qué no vamos a considerar el grabado como un hecho artístico? Yo creo que exactamente igual. Podríamos, podemos hacerlo. Quizás tiene menos repercusión, se le ofrecen menos oportunidades de exposición, es posible, yo creo, pero vamos, tenemos algunos grabadores maravillosos a lo largo de la historia del arte, ¿no? Como Durero, por citar alguno de ellos, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, soy un enamorado de los grabados de Piranesi, ¿sabéis? Entonces, quiero decir, es una, eso, ¿cómo no vamos a considerar esas obras como hecho artístico? Entonces, por supuesto que sí. Y ahora que, como decimos, la extensión de la palabra arte o artista se ha extendido de una manera tan grande, pues yo creo que, por supuesto, ¿no? Bueno, Ignacio nos saluda desde Chile, ¿vale? Bueno, Víctor, ya sabes la manera de contactar. Dice, ¿qué implicación tiene el arte activista en el mercado del arte y en la museología? Pues bien, yo creo que mucho, porque al final, una de las cosas, Antil, que se trata de articular en muchas de las exposiciones, es que tengan un discurso, un discurso que a lo mejor tiene que ver con el arte político o con el discurso político o con el arte activista, ¿no? El arte activista que podríamos apreciar desde muchos puntos de vista, o sea, no solamente desde el punto de vista político, sino el activismo de género, por ejemplo. ¿Por qué no puede estar presente en el museo? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, muchos museos están, por ejemplo, el Museo de mi Ciudad ahora está dedicando una exposición que ha hecho con restos ahí que tiene de la colección a el tema del género. Bueno, pues el tema de cómo artistas contemporáneos han tratado el tema del género o cómo lo ven ellos, ¿no? Habrá que intentar, esa será la labor del comisario de la exposición, establecer un diálogo entre las diferentes obras o diferentes apartados temáticos que tengan que ver con este tema del género, ¿no? Pero yo creo que, claro, que tiene una implicación muy importante en el discurso museológico y también, por supuesto, dentro del mercado. Tenemos muchos artistas que tratan temas que tienen que ver con el activismo y que, bueno, pues son artistas que venden sus obras perfectamente. Bueno, vamos a contestar alguna pregunta más y yo creo que podemos ir finalizando, ¿vale? Dice, este tema me recuerda a los muralistas de México, dice José MV, con un sistema social-político. ¿Qué opina usted? Bueno, pues es que estamos en lo mismo, es decir, ¿qué más me da que el tema que yo quiera expresar lo expresemos en un mural, ¿vale? En un graffiti como pueda hacer Banksy en muchas de las obras que él realiza, que a mí personalmente me gustan, aunque a veces crítico a Banksy, pero me parece un gran artista, la verdad, un gran artista. Y las obras que podamos encontrar en pintura, en escultura o en instalación, ¿no? Depende del tema que nosotros queramos tratar. Pero exactamente igual los muralistas o muchos del arte urbano que nosotros tenemos ahora. Y fijaros cómo en muchas artistas actuales y muchos artistas contemporáneos, el otro día estaba viendo, por ejemplo, cómo José Luis Serzo, que es un artista que a mí me gusta mucho y que es un artista contemporáneo español, pues en una ciudad estaba pintando uno de los muros de un edificio, cubriendo uno de los muros de un edificio con uno de los temas, con uno de sus temas habituales. Entonces, quiero decir, por supuesto que también se puede expresar este activismo en murales o en cuadros o en instalaciones, como decimos, en cualquier tipo, ¿no? Antil dice, los grabadores por lo general trabajan en gremios y tienen sus propias bienales. Bueno, pues si a lo mejor están separados del hecho artístico habitual que estamos acostumbrados a ver, es verdad. Dice, este gremio está asociado para sobrevivir. Es otro elemento a considerar dentro del mercado del arte. Muy bien, pues yo creo que podemos terminar aquí. Esta primera sesión, ya os digo que vamos a dedicar más sesiones, que estamos analizando este libro que se llama Sistema del Arte Contemporáneo, que podéis encontrar en Amazon y que yo escribí, bueno, que he remodelado hace poco tiempo y entonces nos da la excusa para hablar de diferentes sectores que forman parte del sistema del arte. Ya os digo, vamos a hacer unas cuatro o cinco sesiones de este curso. Vamos a hablar de la crítica de arte también, hablaremos de los medios de comunicación, de las galerías, ¿vale? Y quizás, como os digo, podemos hablar también de los comisarios de exposiciones y de las ferias de arte y las subastas. Yo creo que podríamos hacer cinco o seis sesiones, como os digo, dedicadas a estos temas. Bueno, pues os doy las gracias a todos por estar aquí en esta sesión que hemos tenido en el día de hoy. No os olvidéis dejar un like, que no cuesta nada. Le doy las gracias a Víctor Gatell, que ha colaborado con nosotros con un sticker y con los Superchat, que ya sabéis que eso se lo agradezco muchísimo y viene muy bien, por supuesto, para el canal. Entonces, pues nada, terminamos nuestra transmisión. Un abrazo a todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, por cierto, recordaros que el sábado, día 3 de octubre, voy a presentar el libro de Estética del viaje con el profesor Fernando Castro Flores. Con el profesor Fernando Castro Flores y yo, juntos, 3 de octubre a las 7 de la tarde en directo, presentamos el libro de Estética del viaje, que está publicado en la editorial Amarante y que os dejaré también el enlace en la parte inferior de la página. Venga, pues como hemos dicho, gracias por estar ahí, un saludo a todos y nos vemos en la próxima sesión de este curso de introducción al sistema del arte.